Te busco. Cuanto más te busco, no te encuentro. Ese vacío que dejastes. Aquel día me dejastes y en silencio te marchastes. Busco tus besos, tus abrazos, las palabras que de tu boca salían. Busco tus caricias que tanto me estremecían. Busco los recuerdos que guardado los tenías. Busco todo aquello que me supistes dar. Busco la bondad que tenías con los demás. Busco en tantos años de recuerdos paz y tranquilidad. Y mientras encuentro lo que busco, soy feliz con lo que me dejastes. Mis tres hijos.